Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. No se vayan a espantar, porque sé cómo se canta. No se vayan a espantar, porque sé cómo se canta. No se vayan a espantar, porque sé cómo se canta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!